Ay, oh yeah, estoy grave, mami, dame la medicina, ay, morena, estoy grave, mátame a besos que yo quiero mejorarme, dame la medicina, ay, morena, estoy grave, mátame a besos que yo quiero mejorarme, mátame a besos que yo quiero mejorarme, ella tiene la cura, ay, mi medicina, ay, ella tiene la cura, ay, mi medicina, tu satélite sale a explorar, ya descubierto mi sistema solar, esta terrestre de amor lunar, llévame contigo, experimenta tu veneno conmigo, medítelo, ahora yo estoy loco contigo, mátame a besos que yo quiero mejorarme, dame la medicina, ay, morena, estoy grave, mátame a besos que yo quiero mejorarme, mátame a besos que yo quiero mejorarme, dame la medicina, ay, morena, estoy enamorada, no me digas que estás sofocada, te voy llamando a tu manada, preparándolo de mañana, Que te vi por ahí, sé que estás loca por mí Sé que tú te pones mala cuando estás cerca de mí Ella tiene la cura, es mi medicina Ella tiene la cura, es mi medicina Mata la medicina, ay marina estoy grave Mata me a beso que yo quiero mejorarme Dame la medicina, ay marina estoy grave Mata me a beso que yo quiero mejorarme Ey, it's me, it's me, el brofex Dale mambo Mata me a beso que yo quiero mejorarme El antagotoso es una niña poderosa En alto calibre tiene algo que sofoca Hasta abajo y está loca, tambor suena y me provoca Ella vive activa y su bunda me mejora Ella tiene la cura, es mi medicina 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 Algo que llamo a una enfermera que estoy grave Dame la medicina, ay marina estoy grave Mata me a beso que yo quiero mejorarme Mata me a beso que yo quiero mejorarme Oh yeah, una vaina mundial Que será lo que quiere el brofex Llámame una morena que me haga brujería Y me quita todos los problemas El brofex Proyendo It's me Au 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 Amén.